El domingo era nada raro que llegaran los tíos con guitarra, del cajón no había problema porque sacaban un cajón de los cubiertos o de la cómoda, sacaban la ropa y ahí tocaban. Y cuando empezaba la música yo dejaba todo, dejaba el juego como estuviera porque yo estaba jugando y correteando con mis primos, con mis primas y me iba donde estaba la música. Eso tenía un poder para mí tremendo, me sujetaba. Quería empezar preguntándole por su madre, porque su madre es como una figura importante dentro de sus memorias. Mi madre es como una fuente para mí, ¿no? Siempre, o sea, recurro a ella, recurro al recuerdo de ella. Cuando tengo que cocinar, por ejemplo, ella era una excelente cocinera. Y a mí me hacía cantar, para que no me comieran los ingredientes. Hay cosas de mi madre que yo las encuentro maravillosas, como el apoyo, ¿no? El apoyo. Cuando a mí me ponen 10 en conducta, y está ahí en mis memorias, y que no era justo que me pusieran 10 en conducta. Mi madre salió en mi defensa. Fue al colegio y salió en mi defensa, me apoyó, y creo que ella percibió que había algo en contra. Entonces, dijo, mejor la saco a mi hija de este colegio, y la llevo a otro. Ser una buena persona, eso era importante para mi mamá. Estaba todo el tiempo encima nuestro para que hiciéramos lo correcto. Más bien, mis tías me enseñaron algo que me hizo sentir algo contrario. La autosegregación. O sea, mis tías decían, los negros no se pueden vestir de rojo, los negros no se pueden vestir de blanco. Y yo dije, un buen día, cuando fui a la universidad, me compré un abrigo rojo y salí por las calles con mi abrigo rojo, muy orgullosa de romper esa castración, ¿no? ¿Por qué teníamos que dejar de ponernos ropa roja? Vestirme de blanco. Ahora yo salgo al escenario vestida de blanco. Estaba en Brasil el otro día, y les cuento esto, y digo, y por eso ahora estoy de blanco. Se rieron todos porque, claro, el vestido blanco es como que una mosca se ha caído entre la leche. Así. O una aceituna con ají. Hay un cambio ahí, y yo también me encuentro con mi negritud y me acepto. Soy negra, soy esto, y ¿qué tenemos nosotros los negros? De valioso, para crecer, para ser personas honestas. Eso me afirmó tremendamente para el futuro. Mi madre vio esas condiciones en mí, y a veces cuando tenía reuniones de amigas, esas cosas que se reunían las tías, mi mamá me llamaba y me decía, a ver, Susanita, cántanos algo. Entonces yo era la artista, me ponía cosas, me ponía trapos y esto, y era la cantante. Mi hermano me hacía un micrófono con una latita de leche en un palo, y era mi micrófono, y yo cantaba. Yo creo que la música estuvo alrededor mío siempre, y yo fui de la música desde que nací. ¡Ay! Quieres salir en la foto, quieres salir en la foto. Hace tiempo que dijimos, vamos a preparar las memorias, pero las memorias es también con un ejercicio de desnudarte, ¿no? Desnudar tu alma. Tienes que decir cosas. Yo he dicho cosas en el libro, las he pensado mucho para decirlas, pero pienso que pueden servir. Sobre todo el capítulo o espacio donde hemos puesto mi experiencia con las drogas. Lo he puesto a propósito, porque puede servir para jóvenes músicos que emprenden la carrera de la música, y que tenemos todas las tentaciones alrededor, ¿no?